Cantando Cantando se rompen cadenas, cantando hay liberación Cantando se va la tristeza, cantando se va el dolor Cantando se rompen cadenas, cantando hay liberación Cantando desciende el Espíritu Santo, cantando, cantando desciende la unción Cantando Cantando se va la tristeza, cantando se va el dolor Cantando se rompen cadenas, cantando hay liberación Cantando se va la tristeza, cantando se va el dolor Cantando se rompen cadenas, cantando hay liberación Cantando desciende el Espíritu Santo, cantando, cantando desciende la unción Cantando desciende el Espíritu Santo, cantando, cantando desciende la unción Cantando desciende el Espíritu Santo, cantando, cantando desciende la unción Cantando desciende el Espíritu Santo, cantando, cantando desciende la unción Por su llaga fui curado, por la fe justificado Por su nombre perdonado, por su sangre fui limpiado Su palabra me ha enseñado, su verdad me ha liberado Su espíritu me ha sellado, su gracia me ha prosperado Por su llaga fui curado, por la fe justificado Por su nombre perdonado, por su sangre fui limpiado Su palabra me ha enseñado, su palabra me ha enseñado Su verdad me ha liberado, por su gracia he prosperado Por su llaga fui curado, por la fe justificado Por su nombre perdonado, por su sangre fui limpiado Su palabra me ha enseñado, su verdad me ha liberado Por su gracia he prosperado Cantando se va la tristeza, cantando se va el dolor Cantando se rompen cadenas, cantando hay liberación Cantando desciende el Espíritu Santo, cantando, cantando desciende la unción Cantando, cantando Gracias.